Lectura y entrega de la proclama que decreta el 13 de abril como día del exiliado venezolano por el Miami-Dade County a cargo del comisionado de la ciudad del Doral, José Pepe Díaz. Recibe la proclama el jefe de medios de la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, el señor Vicente Pugliese, acompañado del coronel de la Guardia Nacional en situación de retiro, Antonio Semprún, ambos exiliados políticos venezolanos. Creo que el coronel no está. ¿Está? ¿Dónde está mi coronel? No, no, eso no se vale. Otro exiliado, pero eso no se vale. Bueno, tú también. Tú también, todo el mundo. Bueno, vengase todo el mundo. Gracias. Aunque el día está un poquito de lluvia, tenemos que decir que es un día bello. Es un día bello, ¿sabe por qué? Porque estamos aquí en un país libre, que le abrió los brazos, y como exiliados, tanto cubanos, venezolanos, podemos tener el derecho, así que es una libertad que vivimos aquí. Y dentro de poco tenemos otras libertades en otro país también, sea Cuba y sea Venezuela, pero vamos a ser los libres de verdad. Porque esa es la forma que yo lo veo, perdóname, yo soy un poquito apasionado, cuando llegan los venezolanos, como dice el comisionado de los venezolanos, porque sinceramente yo creo que la libertad es lo más importante. Y como se dice el día del exiliado venezolano, ya se lo dice todo. Así que con eso, no voy a ponerme a leer todo esto, porque yo creo que hay otras personas también en línea. Pero la parte importante es que de parte del alcalde, Carlos Jiménez, y de parte del presidente de la Junta, Joe Martínez, y de todos los comisionados de Miami-Dade County, queremos darle, y todos los miembros de esta comunidad que hay hoy, que tenemos más de 2.6 millones, 600 millones de personas, perdóname, ¿qué yo dije? ¿600 millones? Estamos ocupados vivos. 2.6 millones de personas acá en Miami-Dade County. Queremos dedicar hoy el día del exiliado venezolano. Que Dios me lo bendiga, es el día viernes 13 de abril de 2012. De parte de todos los otros Miami-Dade County. Gracias.